Hola guardianes del planeta, muy buen día tengan, les mando un fuerte abrazo, me da mucho gusto ver que se sumen a los colores de los equipos, al verde de la montaña, al rojo salvaje, amarillo jaguar y al azul turquesa, o también llamados azul tormenta, que creo que en las encuestas todavía no terminan las votaciones porque el último grupo, me falta el último grupo y también chicos de Veracruz deben hacer sus votaciones para incluirse en que equipo van a entrar ¿de acuerdo? Bueno, pues este video básicamente vamos a explicar los colores, como vamos a estar conformados y el primer nivel, ¿de acuerdo? Recuerden, el primer nivel trata de ayudar al cocodrilo de Moreleti cocodrilo de Pantano, o también conocido como cocodrilo mexicano en este nivel se van a encontrar con cuatro fases, la fase 1, en la cual vamos a conocer el arte de este maravilloso animal, que también exploradores vamos a platicar un poquito en este video de este maravilloso animal y porque lo hemos seleccionado como el primer nivel así que bienvenidos a este video, espero que les guste, diviértanse, o no olviden suscribirse y darle me gusta al video, así que bienvenidos a la misión, yo soy el trofe Beto, ¡pónganse! Ya estoy con el pelín del cuartel Witsi, se trata de la gatita, así tiene este nombre, la gatita del cuartel Witsi acaba de salir, ¿la vieron? Por eso también la quiero mostrar, es un integrante que me ayuda a controlar y cuidar el cuartel Witsi, pero de una manera con los batones así que bueno, adiós de linda, les quería presentar este es uno de los 60 animales que nosotros cuidamos aquí en el pelín Witsi y cuando ustedes quieran venir, solamente escríbanme, ¿de acuerdo? para conocer el cuartel Witsi ¡Comenzamos! Guardianes, las selvas son muy importantes para nosotros, para los animales y para asegurar la vida en este maravilloso planeta pues cubren gran parte del planeta, pero solamente el 6% de todo o sea, no creen que son tan grandes, tantas las selvas que hay en el planeta pues tenemos otros ecosistemas con mayor extensión las selvas se caracterizan por tener árboles que cubren prácticamente el, vamos a decir, se le conoce como el docel lo más alto que se va a encontrar en la selva y ahí se va a quedar toda la luz del sol de esta manera, si vemos aquí, no se ve mucha luz esto le va a facilitar que crezcan plantas como lianas muchas plantas llamadas epífitas que crecen sobre los árboles como aquellas que ya hemos visto en los videos bueno, prácticamente, caminar en una selva, guardianes, en una selva virgen una selva que nos podemos encontrar en México y en Veracruz claro que sí, además, en nuestra región de Córdoba y Fortín Veracruz también podemos encontrar mucha selva ahora, pongamos atención, la manera de caminar en una selva es irse quitando como lianas estas lianas que les digo, van creciendo por la falta de la luz y que en la selva hay mucho además, en este ecosistema llueve demasiado lo mejor para recorrerlos es por las mañanas porque en la tarde siempre hay una descarga de agua pues las plantas se calientan y empiezan a haber una evaporación de esta manera se condensa el agua y después tenemos una lluvia por eso es que en las selvas podemos encontrar muchísimas frutas como la papaya, les gusta la papaya a mí me encanta la papaya y a los tucanes en la selva les fascina bueno, pues en la selva, para que tengamos una idea se pueden encontrar guayabas, papayas, aguacates gran cantidad de frutas por eso hay más animales en una selva que en un bosque recuerdenlo y bueno, son muy importantes las selvas porque tienen agua agua en gran medida y en gran cantidad para ofrecernos a nosotros y también a comunidades, ciudades y a los animales desde luego aquí les estoy presentando una selva la selva más grande que tenemos en todo el mundo es una selva muy famosa espero la conozcan, se le conoce como el Amazonas o el corazón del Amazonas el corazón del Amazonas se encuentra entre Brasil un poco de Perú, Bolivia y también Colombia tiene Colombia y Venezuela esta gran extensión de selva es la que nos regala el oxígeno que podemos, que con él podemos realizar todo, guardianes en este lugar hay gran cantidad de oxígeno que nos brindan a nosotros así que bueno, la importancia de estos lugares de las selvas es proveernos de oxígeno y también, guardianes, regalarnos el agua ¿ok? que en muchas ocasiones corre por los cuerpos pequeños o grandes de agua en este caso se encuentra el río con más cauce es decir, que lleva muchísima agua en movimiento llamado igual el río Amazonas y aquí podemos encontrar a uno de los animales el cual vamos a empezar a salvar al mítico y al increíble cocodrilo ¿pero qué le pasó a este cocodrilo? bueno, es una parte, es una parte fundamental del cocodrilo ¿qué quieren saber de él? pues vamos a aprender acerca del cocodrilo para la misión del cocodrilo vamos a iniciar con los cuatro colores que vamos a presentar será el rojo salvaje aquel que apoye a la conservación al cuidado y ayuda para los animales que se encuentren en peligro de extinción recuerden, cuando escuchamos que un animal está en peligro de extinción quedan muy pocos en el planeta y su existencia con nosotros está en grave peligro por eso, la pretencia del color rojo también tenemos un color muy bonito y que veo que a ustedes les ha encantado el azul tormenta y si son parte o eliten de este equipo se pueden tener una vocación interna o se queda el azul tormenta o el azul turquesa ¿de qué se encarga? de cuidar nuestro recurso natural yo diría más preciado que es el agua el agua nos asegura la vida la existencia y también, imagínense nos mantiene con higiene todos esos grandes beneficios de tomar agua lo podemos ver en este equipo pero también cuidaremos del océano de los ríos de los lagos toda la vida marina los animales que viven en los ríos en fin todo lo que lleve agua está implicado en el equipo azul el verde montaña hoy sabemos que la pérdida de la vegetación es un problema que nos afecta y debido a este gran problema nace el equipo verde montaña preforestaciones ayuda a la montaña visitas a la selva y también exploraciones en este equipo puedes estar aquí hay una especie emblemática para los mexicanos que representa el amarillo jaguar y hablo del señor de la noche bala o también conocido como el jaguar estos son los cuatro colores que ustedes podrán elegir para ayudar al planeta a la biodiversidad que recuerden ¿qué es la biodiversidad? son el conjunto de seres vivos que se encuentran con nosotros plantas, animales, hongos todo tipo de ser viviente forma parte de esta hermosa biodiversidad que tenemos que cuidar así que el cuidar la naturaleza es protegernos a nosotros mismos ¿de acuerdo? las personas necesitan de los ecosistemas para obtener agua oxígeno y muchos beneficios llamados beneficios ambientales ya están preparados con los colores ahora sí sigamos conociendo el temático cocodrilo los cocodrilos tienen una cola asombrosa guardan por mucho tiempo bueno la grasa que acumulan comiendo por cierto los cocodrilos no crean que comen todos los días pero cuando comen dan unas santas comidas muy grandes entonces van almacenando la grasa en la cola por eso es un milagre esta cola que les sirve para poderse defender de un colazo y también funciona para poder nadar más rápido en tierra es increíble porque le van a permitir aguantar hasta un año sin comer claro cuando vuelva a comer en ese año prácticamente se podría comer una vaca estos animales y es que hay cocodrilos de tamaño a tamaño por ejemplo el cocodrilo más pequeño llamado cocodrilo enano justamente tiene una medida de un metro ¿de acuerdo? pero hay cocodrilos que tienen el tamaño aproximado de lo que es bueno es que la grabación no abarca tanto pero puede tener una medida de cuatro metros o sea cuatro metros algunos que viven en México como el que vamos a conocer el cocodrilo muy grande pero realmente otros como el cocodrilo de agua salada que incluso pueden vivir en el mar ese cocodrilo llegará a medir hasta los siete metros el segundo cocodrilo más grande del mundo llamado el cocodrilo de Nilo puede alcanzar los seis metros y este cocodrilo se puede alimentar de cebras algunos tipos y también gacelas que se encuentran en África pues el Nilo es un río que así se llama y ese cocodrilo habita ahí por eso se le nombró de esta manera cocodrilo de Nilo hay un amigo un pariente de los cocodrilos que no es el caimán tampoco el alligator y el jacaré recordemos que jacaré se les conoce a los caimán pero al sur justamente donde les hablé de esta célula recuerden cómo se llamaba la célula más grande del mundo correcto el Amazonas bueno no se trata de estos de estos animales que me les mencioné alligator cainá mi cocodrilo ¿de quién se trata? se los pongo en estas imágenes observen ¿qué les parece? bueno el primo del cocodrilo se trata de un gavial o también cocodrilos hocico de tijera o boca de tijera recuerden que los animales se les conoce más con el nombre de hocico ¿de acuerdo? entonces la manera de ser tan largas como unas tijeras le harán llamar cocodrilo de tijeras este cocodrilo o mejor dicho gavial se encuentra en los pantanos de China y se encuentra tristemente en peligro de extinción la la manera de ayudarlo lo podemos hacer desde nuestra casa cuidando el agua estaría genial que también ayudáramos al gavial pero es muy difícil porque nosotros nos encontramos en México y ellos hasta China se los quería enseñar para que lo conozcan y recuerden cada gotita que nosotros ahorramos puede ayudar muchos animales del otro lado del mundo y en este caso los gaviales uno de sus problemas es que se están quedando sin agua los pantanos entonces con cada gotita que nosotros ahorramos la salvamos de este lado del mundo como se puede ver reflejada en los pantanos de los gaviales así que súmate a la acción de cuidar el agua no importa si eres del equipo azul del equipo amarillo del equipo rojo o del equipo verde el agua es algo que nosotros por bienes lo necesitamos así que ¿cuál es con ustedes? gracias nosotros aquí vamos a salvar salvaremos este cocodrilo conocido bajo tres nombres cocodrilo de pantano cocodrilo de moribete y se sabe en el tercero a ver cocodrilo mexicano esos son los tres nombres que tiene tiene con una gran medida de cuatro metros si es un macho o tres metros si es una hembra el cocodrilo de pantano es uno de los tamaños querianos que se encuentran en el mundo vive en Tamaulipas Veracruz Tabasco Campeche Yucatán y Quintana Roo este tipo de cocodrilo está en peligro de extinción por tener una de las mejores pieles para elaborar bolsos botas y lo ocupa mucho en la industria de la moda así que realmente tenemos que iniciar por decir no a las bolsas así que bueno puntos por la conservación de cocodrilo de pantano de esta manera les presento al primer animal que vamos a salvar en el nivel uno así que preparados para el nivel uno vamos bueno en este nivel ustedes van a poder aprender las características de donde vive el cocodrilo su hábitat es muy importante entender cuando nosotros todas las personas quieren ayudar a los animales en peligro de extinción tenemos que detectar el porqué está en peligro el cocodrilo si le pide las personas lo buscan para hacer accesorios con su piel pero no es todo ese solamente el problema también los cuerpos se abro cada vez los vamos ensuciando y los vamos perdiendo un limpio se transforma en un sucio entonces los cocodrilos no tienen el espacio donde crecer donde reproducirse y de esta manera se van perdiendo las especies en la primera fase recuerden un nivel está constituido por cuatro fases en la primera fase ustedes conocerán la selva el pantano y recuerden verán la mejor manera desde su casa desde su lugar como poder ayudar al cocodrilo y paso a paso conforme vamos subiendo de nivel y también logrando las fases vamos a ir conociendo algunos algunos animales más raros que se encuentren en nuestro país pero el primer nivel es este cocodrilo así que bueno les voy a presentar ahora a un integrante que va a ser clave especial para ayudarme a proteger a los animales ustedes lo van a conocer muy pronto en la escuela y antes que aparezca en la escuela me gustaría presentar a un amigo que me ayuda bastante en el apoyo de cuidar a los animales a las plantas las montañas y prácticamente será como un superhéroe de la naturaleza porque ustedes conocen a un superhéroe que sea el superhéroe de la naturaleza no verdad pero les voy a presentar al comandante azul así que esperen a este amigo yo soy el comandante azul guardián de las montañas y líder de los colores naturales el rojo salvaje lo llevo en el corazón el cuidado del agua en mi alma pues el agua es el mejor recurso que nos llena de vida el verde montaña cuido mi casa y que también es la casa de ustedes el amarillo jaguar es el corazón de uno de los animales que nos identifica como mexicanos guardianes yo el comandante azul estoy en busca de ustedes los niños que estén comprometidos con el profe Beto a cuidar a la naturaleza así que no dejaremos que ningún otro animal se extinga tenga problemas y en la primera misión ayudaremos al cocodrilo ¿están listos para la misión? como dice el profe Beto botas y sombreros ¿listos? ¡eh! ya conocieron al comandante azul ¿no? gran guardián de las montañas viene a proteger a toda la naturaleza y yo me uno a su equipo además de que es un gran amigo tenemos los mismos principios amor por la naturaleza cuidado y si en algo yo me he dado cuenta y por eso continúo siendo un gran guardián de la naturaleza en Córdoba es que estamos rodeados de montañas por eso vivimos en una región maravillosa llamada la región de las altas montañas y exploradores de Veracruz es maravilloso el ecosistema fascinante del océano ver la playa cuidarla respetarla y todo eso iniciaremos no estamos solos guardián está el comandante azul el profe Beto y todo el equipo que se está sumando a los colores de la naturaleza así que gracias por esta nueva misión que vamos a comenzar todos trabajando en equipo de esta manera les cuento ayudaremos demasiado a la naturaleza me pone muy feliz así que bienvenidos y gracias por último quiero compartirles una caja que ustedes van a estar viendo en la escuela es una caja muy especial y por lo mismo la voy a estar compartiendo saben que me encantan los dinosaurios bueno en esta caja que vamos a encontrar en esta caja yo la llevo a cada una de mis exploraciones cuando voy a la selva y regreso con cosas fascinantes huesos algunos huesos que he encontrado bueno este hueso no lo pude guardar acá pero en esta ocasión les voy a presentar a dos piedras increíbles la primera será una que ustedes creo que ya la conocen muy bien la famosa obsidiana esta piedra es una piedra volcánica que se puede encontrar cerca de las montañas que se encuentran al ladito de volcanes porque cuando hacen erupción los volcanes y la lava se enfría oh tarán encontramos este tipo de piedra de un color negro y a la vez como cristal llamado obsidiana que por cierto los antiguos guerreros aztecas y todo mesoamérica lo utilizaban como un arma y después guardianes también tuvo que ver una manera muy importante en nuestra cultura para poder guardianes defendernos de lo que era el México prehispánico y de segunda parte tenemos una piedra que se da en cuevas cuando el agua tiene tanta sal que se convierte en esto en una piedra llamada serpentina wow lleva el nombre de la serpiente o serpentina algo parecido ¿no lo creen? bueno fue un regalo de un esta no la encontré en ninguna exploración fue un regalo de un maestro mío que sabe demasiado de la naturaleza y bueno me la regaló así que yo las comparto con ustedes porque es algo muy especial para mí las piedras y todo lo que me voy a encontrar en estas exploraciones así que mi cajita mágica como yo la llamo muy pronto estará con ustedes en la escuela esperando los sorprendan por lo misterioso que hay aquí así que bueno antes de finalizar me gustaría comentarles esta pregunta no la voy a responder ¿creen que los cocodrilos son primos de los dinosaurios? lo veremos en la fase número 2 ya los dejo para pensar ¿los cocodrilos son primos de los dinosaurios? ¿guardianes? yo soy el profe Beto les mando un fuerte abrazo un abrazo de oso panda así que muy fuerte recibanlo con mucho cariño gracias por ver estos videos recuerden suscribirse y darle me gusta la mejor manera de cuidar al planeta la tenemos nosotros y cuando hoy con una acción así que bienvenidos a las misiones patianes nos vemos a las misiones y y y y y y y